Poco después del revés sufrido por los traidores en Saturnine, Magnus el Rojo hizo su movimiento para recuperar el fragmento perdido de sí mismo dentro del palacio imperial, lanzando a los 9.000 de sus legionarios bajo su mando a la región del hemisferio occidental del palacio. Los traidores también utilizaron oleadas de hombres bestia, autómatas y miles de perdidos y condenados. En la furiosa batalla que siguió, el capitol imperialis de los mil hijos, llamado Cassisatra, fue gravemente dañado por los cañones del palacio. Pero antes de que pudiera explotar, el propio Magnus entró en la refriega y lo encerró en una burbuja de estasis. Recordemos que un capitol imperialis es un vehículo hiperpesado de asedio. Luego, Magnus arrojó psíquicamente el Cassisatra contra las paredes antes de disipar la burbuja de éstasis, creando una explosión catastrófica equivalente a 12 armas atómicas que causó que se formara una gran brecha en el muro del hemisferio occidental. Ahriman y 200 de sus mil hijos luego lideraron un asalto a la brecha, pero en el último minuto, aparentemente fueron rechazados. En verdad, Magnus había usado el ataque como una distracción para que él, Ahriman, Amon, Menkaura y Atrahasis pudiesen infiltrarse en el palacio. Moviéndose a través del gran observatorio y luego el salón de Leng, Magnus aparentemente mató a Malkador en un ataque de rabia en un lago subterráneo, después de que le dijeran que su fragmento perdido ahora estaba fuera de su alcance. Ahora con la intención de matar al emperador, Magnus y sus tropas se infiltraron en la mazmorra imperial y se presentaron ante el trono dorado. El emperador le ofreció a Magnus la oportunidad de regresar al lado leal de los leales, pero el rey carmesí se negó después de que le dijeran que tendría que condenar a sus mil hijos a la destrucción debido a sus mutaciones desenfrenadas. Magnus intentó matar al emperador, pero Vulcan lo detuvo y los dos primarcas se enzarzaron en un duelo feroz que finalmente vio al hijo leal prevalecer gracias al sacrificio de Igen Gargo, uno de los hijos de Vulcan. Antes de que Vulcan pudiera asestar el golpe final, Magnus se entregó por completo al caos y fue expulsado del palacio junto con sus hijos por las protecciones antidemoníacas del palacio. Después del incidente, Magnus se entregó por completo a la causa de Horus. Mientras tanto, Malkador fue resucitado por Alivia Sureka a costa de su propia vida. Alivia Sureka era una perpetua que había vivido desde el siglo XX para revivir a Malkador. Buscó los restos chamuscados del anciano y le transfirió su energía vital. Para el 27 del mes 5, las fuerzas de Horus habían capturado los puertos espaciales de la Puerta del León y el Muro de la Eternidad. Esto le permitió desembarcar por completo sus últimas y mayores reservas, la temible y poderosísima Legión Titánica Legio Mortis. Sin embargo, en este punto de la batalla, el comandante de asedio en funciones, Perturabo, se había hartado del estado de los ejércitos traidores. Los demonios invadían las filas de los ejércitos rebeldes de sus hermanos y los aliados ahora se habían comprometido plenamente con los poderosos ruinosos. Al ver que la guerra ya no era una de Legión contra Legión, el punto de quiebre de Perturabo llegó cuando Horus le ordenó dividir su Legión y dispersarla entre los ejércitos traidores más grandes. Y la humillación resultó demasiado para que el Señor del Hierro la tolerara. Arto ordenó a su Legión que abandonara Terra por caminos desconocidos. Los guerreros de hierro comenzaron a evacuar Terra, causando un gran caos en la flota traidora que los bloqueaba. Mientras tanto, debido a las maquinaciones del demonio Bazukela que había infectado al Astronomicón, oleadas de locura arrasaron las líneas leales y provocaron que muchos defensores mortales se suicidaran o abandonaran sus puestos. Aquellos que abandonaron sus puestos marcharon hacia el Paraíso, en realidad una horrible granja de ensueño erigida por los hijos del Emperador. A pesar de este revés, Horus no se dejó intimidar ni mucho menos. Organizó entonces un ataque masivo del Alegio Mortis, los hijos de Horus, los Caballeros del Caos, contra la Zona de la Muerte de Mercurio Exultante, una tierra de nadie de 150 kilómetros de profundidad antes del Muro Exultante, que conecta con los palacios interior y exterior. Esta fuerza masiva fue respondida y atacada por una hueste de 50 máquinas de la Legio Ignatum, incluidos los titanes Clase Imperator, Imperius Prima, Exemplis y Magnificum Incentius. Este formidable ejército fue ayudado no solo por los restos destrozados de otras legiones titánicas, como la Legio Solaria, Legio Artarus, Legio Defensor, Legio Amaranth, Legio Graifonicus y Legio Invigilata, sino también por docenas de casas de caballeros y el ejército imperial de apoyo. El Ordo Siniestro finalmente también aceptó entrar en la lucha, enviando un titán psíquico para ayudar a los Ignatum. En la batalla apocalíptica que siguió, los traidores atacaron primero con oleadas de titanes destruidos que habían sido resucitados mediante hechicería. Estos titanes, zombies, ahora caminaban sin un princeps vivo, y fueron utilizados en gran medida como carne de cañón por los traidores debido a su capacidad para absorber enormes cantidades de daño. A su paso vinieron la Legio Mortis e ingenios demoníacos. Fueron liderados por Tía Sirae y su escolta de siete titanes Warlord. Gracias a la devastación causada por los traidores, al bombardeo orbital, los nuevos titanes Warlord, el peso de los números y la locura extendida entre las tripulaciones mortales leales, los traidores finalmente prevalecieron, aniquilaron al Alegio Ignatum y sus aliados, y alcanzaron el Muro Exultante. Horus ordenó a su ejército que avanzara, y el ataque a los muros exteriores del Palacio Imperial estuvo encabezado por la Legión de Titán de Calavera. Perdiendo cinco titanes en cuestión de minutos, ante las defensas leales atrincheradas, las fuerzas traidoras no cedieron y siguieron golpeando los muros del Palacio. Un contraataque contra los flancos de la Horda del Caos por parte de los titanes leales fracasó, aunque los cicatrices blancas aprovecharon la confusión que causó para barrer las columnas de retaguardia de las fuerzas traidoras y causar estragos. El asedio al Palacio Imperial pronto se prolongó durante muchos días, con los dos ataques principales durante este tiempo realizado por Angron. Los traidores colocaron bombas de plasma que, al detonar, provocaron una reacción en cadena que quemó la munición de los defensores de la muralla. La explosión resultante fue tan masiva que eclipsó fácilmente las armas atómicas y provocó que ambos ejércitos en guerra se quedaran en silencio brevemente en estado de shock y asombro. Una sección de 300 metros de largo de la muralla se derrumbó, provocando un deslizamiento de tierra que sepultó a leales y traidores por igual. La octava compañía de asalto de Karn fue la primera en trepar los escombros y atravesar la brecha mientras los caballeros y los titanes de la legio mortis pululaban detrás. Scar Hay fue el primero en atravesarla. El camino hacia el Sanctum Imperialis ahora estaba despejado y los defensores leales parecían condenados, y muchos veían la batalla ahora como una resistencia final suicida, en lugar de una en la que pudieran salir victoriosos. Mientras tanto, la fuerza de los Ángeles Oscuros bajo el mando de Corswain permaneció en los márgenes del Sistema Solar, reuniéndose con la almirante Nior Azucasen. Se acordó que los Ángeles Oscuros deberían dirigirse a Terra para ayudar a los defensores, pero necesitarían algo significativo para romper el bloqueo traidor del mundo. Corswain proporcionó el enorme portaaviones de batalla Imperator Somnium, el antiguo buque insignia del propio emperador. La nave fue evacuada en gran parte de la tripulación y enviada en picada hacia la flota traidora, mientras que las naves de los Ángeles Oscuros se escondían en su estela. Posteriormente, la explosión de la nave del emperador dañó gravemente el término Est. Las naves de los Ángeles Oscuros pudieron lanzar una operación de aterrizaje de cápsulas de desembarco para entregar a sus guerreros a Terra, y la fuerza de Corswain aterrizó en la montaña hueca, luchando contra los hijos del emperador y muchos horrores generados por la disformidad dentro de la fortaleza, incluido el demonio Bazookaela. Corswain pudo establecer contacto con Dorne y anunció su intención de intentar reactivar el Astronomicon. Posteriormente, Corswain y sus Ángeles Oscuros se vieron asediados por fuerzas traidoras y lucharon por mantener el Astronomicon.